Hola amigos, en este vídeo os enseño cómo meter una BMX, aeronave, vehículo especial, lo que sea, en las instalaciones. Lo que tenemos que estar es en sección por invitación, ¿vale? Yo he creado la sección por invitación, he invitado a mi amigo Eppelge, ¿vale? Como siempre, y he invitado a mi amigo Eppelge aquí a las instalaciones. Lo que tenemos que tener es instalaciones, tenemos que tener el Avenger con taller de vehículos, tenemos que tener las plazas de las instalaciones completamente llenas, ¿vale? Y en el que haya los LG R-ASEOSO, que son los vehículos que se va a convertir, ¿vale? Esos vehículos los vamos a perder, los LG R-ASEOSO que son gratis los vamos a perder porque se va a convertir en la BMX o el aeronave que vayamos a meter, ¿vale? Helicóptero, avión, vehículo especial, lo que sea, ¿vale amigo? Entonces, lo primero que hay que hacer es poner reaparición, última reaparición, hay que ponerlo como en esta ubicación, ¿vale? Así que vamos a poner reaparecer en las instalaciones, después nos vamos para indumentaria, ¿vale? Estilo, indumentaria, cambiamos una vez, le damos al X, cambiamos otra vez, le damos al X, de esta manera forzaremos el guardado, como veis abajo a la derecha va a aparecer el circulito de guardado, ¿vale? Ahí lo veis, circulito de guardado, entonces ahora nos montamos en el Avenger, este truco es como el vídeo anterior, ¿vale? De duplicar con la ayuda de un amigo, ¿vale? Pero hay que cambiar un pasillo, el bugueo es el mismo, ¿vale? Le decimos a nuestro amigo que se monte, me voy a preparar una actividad mientras, de recompensa, vehículo nuevo, lo que sea. Buscamos una actividad de recompensa de alguien o nuestro mismo también sirve, nos situamos encima de entrar a GTA Online y le damos dos veces al botón PS, uno y dos. Nuestro amigo tendrá que hacer lo mismo, pero tendrá que entrar a GTA Online, ¿vale? En vez de darle dos veces al botón PS, que entra a GTA Online y se quede en la alerta. O sea, nuestro amigo tiene que entrar en una actividad, ¿vale? Aceptarla, o sea, entrar a GTA Online y quedarse en la alerta. Que nos avise cuando esté en la alerta. Vale, nuestro amigo dice que ya está en la alerta, ¿vale? Pues entonces lo que tenemos que hacer ahora es, le damos cruce a la adresa, le damos al círculo, nos situamos encima de salir a las instalaciones y lo que tenemos que hacer es darle al X y rápidamente doble su botón PS, entrar a GTA Online y quedarnos en la alerta, como nuestro amigo, ¿vale? Entonces le doy X, doble su botón PS, entrar y me quedo en la alerta. Y ahora le decimos a nuestro amigo que cancele la alerta. Así que nuestro amigo cancele la alerta y se quedará bugueado, que nos confirme. Vale, nuestro amigo está bugueado, pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es, o bien cerramos la aplicación, o tiramos del cable de internet, o lo más fácil, y más rápido suspender aplicación. Para suspenderlo, lo que tenemos que hacer es, damos botón PS, abrimos reproductor multimedia, le damos así, ¿vale? Para suspenderlo. Damos otra vez botón PS, vamos a GTA 5 y aceptamos las alertas, ¿vale? Aceptamos, aceptamos. Nuestro amigo en ningún momento tiene que tocar nada, ¿vale? Nuestro amigo que se queda ahí ahora, que no toque nada. Ahora nos tirará a otra sección, ya sea pública o por invitación, da igual. Vamos a mirar dónde hemos caído. Como veis, hemos caído en nuestra por invitación, ¿vale? Entonces le decimos a nuestro amigo que nos mande juego colectivo. Eso se hace dando el botón PS desde el grupo de SAT, juego colectivo, ¿vale? Y que nos mande invitación. Así nos uniremos a sucesión otra vez. Como veis, le damos botón PS, aceptamos. Así nos volveremos a la misma sección de antes, ¿vale? Aceptamos. Así nos uniremos a sucesión otra vez. Vamos a comprobar que estamos en la sección, como veis, estamos en la sección, ¿vale? Vamos a acercarnos al avión, al ángel. Como veis, ahí está nuestro amigo bugueado, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora para desbuguear a nuestro amigo, le damos a botón option, online, actividades, jugar actividad creada por Rockstar, misiones, robo de titanes, aceptamos. Vamos a esperar a que entre el robo de titanes. Y ahora vamos a mandar invitación desde el juego colectivo, que es mucho más fácil. Para ello le damos a botón PS, vamos al grupo, juego colectivo, crear una nueva sección, GTA V, iniciar juego, mandar invitaciones. Entonces nuestro amigo ahora que acepte la invitación, pero que se quede en la alerta de seguro que quiere unirse, que se quede en esa alerta y que nos avise. Vale, nuestro amigo dice que ya está en la alerta, entonces nosotros vamos a abandonar, le damos al círculo, aceptamos. Y ahora le decimos a nuestro amigo que acepte la alerta y que acepte la segunda alerta. Que lo acepte todo, ¿vale? Y de esa manera, como veis, ya se ha desbugueado. En este paso de ahora, para duplicar LG Retro, era irse al LG Retro, pues ahora, como lo que queremos es que el LG Raseoso se convierta en el avión o la BMX, pues lo que tenemos que hacer es montarnos en el LG Raseoso, le decimos a nuestro amigo que mantenga triángulo y justo cuando se vaya a montar, le damos triángulo. Ahora tienes que bloquear las puertas. Vamos a comprobar si se teletransporta. Y como veis, perfecto, se teletransporta. Le decimos a nuestro amigo que se baje. Si situáis el vehículo mal por error o lo que sea y vuestro amigo ya está bajado del vehículo, no pasa nada, se montáis en otro vehículo, ¿vale? Hacéis lo mismo, se montáis en otro vehículo y que vuestro amigo conduzca el vehículo por aquí y lo empuje un poquito hacia afuera o empuje este un poquito hacia adentro, ¿vale? Para que yo me pueda teletransportar, ¿vale? Pues ahora, nuestro amigo se tiene que quedar ahí, no tiene que hacer nada y lo que vamos a hacer es ir a por un avión, helicóptero o BMX. Vamos a hacerlo primero con la BMX, ¿vale? Salimos de las instalaciones. Yo he comprado una BMX cerca del garaje porque la BMX no se puede pedir al mecánico. Tenemos que ir al garaje cercano y cogerlo de allí, ¿vale? Me voy a registrar como club de moteros. Me voy a solicitar una moto. Vamos a ir más rápido. Yo he comprado una BMX al garaje más cerca, ¿vale? De las instalaciones. Entonces, tenemos que ir al garaje. Sacar esa BMX. Como veis, aquí tengo la BMX, nos montamos, aceleramos para sacarlo y muy fácil, ¿vale? Lo que tengo que hacer ahora es acercarnos a la instalación y dejarlo fuera. Vamos a ir a la instalación y dejarlo fuera. Vamos a ir. 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 nos bajamos de la BMX y entramos a pie recomiendo amigos que hagáis el truco y tengáis una BMX en las instalaciones porque en futuros trucos puede ser que haga falta la BMX para duplicar para duplicar LG Retro a lo mejor me hace falta la BMX así que recomiendo que hagáis este truco para tener una BMX en las instalaciones y ahora lo que tenemos que hacer nos situamos en el círculo amarillo mirando al cose y le tenemos que dar triángulo y X a la vez 1, 2 y 3 triángulo y X a la vez si saléis sin vehículo no pasa nada volvéis a entrar si aseguráis que está la BMX fuera volvéis a entrar andando como veis he salido andando no le he dado bien al triángulo la BMX está ahí perfecto volvéis a entrar nos situamos en el círculo amarillo mirando el cose y le damos triángulo y X a la vez vamos a ver yo creo que no vale no vamos a comprobar qué pasa me gusta si no está si no está si no está si no está voy a dar triángulo solo para comprobar si se teletransporta como veis no sé que te transportaba para allá ahora sí vamos a ver vamos a mirar un poquito más al morro ahí vamos a ver ahora le voy a dar el triángulo solo para comprobar y no quiere a dónde va va el helicóptero vamos a ver vamos a mirar para allá le voy a dar triángulo nada quiere ir para el helicóptero vamos a empujar el helicóptero con otro cose porque no me deja por culpa del helicóptero porque tiende a montarse al helicóptero amigo encima triángulo y nos bajamos ligero ahí está vamos a ver vamos a comprobar antes miramos al coche presionamos triángulo y ahora sí vale entonces nos vamos al círculo amarillo me gusta me gusta que salga estos errores amigos así os pasa a vosotros ya sabéis cómo solucionarlo vale eso es lo que yo decía de coger otro cose vale y empujar el amarillo o lo que sea vamos a ver triángulo y X a la vez una dos y tres ahora me dice mi amigo que sí vale que se ve yo metí en el cose y como veis aparecemos en el cose la BMX ya no está pues ahora lo que tenemos que hacer es volver a meter el LG el deseoso dentro aceptamos vale por eso tenéis que tener las instalaciones llenas para que nos pida reemplazar ahora porque este cose en verdad es una BMX ahora vale amigo y lo vamos a reemplazar por este LG Raseoso que es el que cogimos aceptamos y debe de aparecer una BMX ahí vamos a ver si aparece vamos para arriba y como veis y como veis amigos aquí tenéis una BMX vale recomiendo que hagáis este truco y que tengáis esta BMX vamos a meter un helicóptero a ver ya que estamos aunque sea un poquito largo el vídeo si vosotros queréis cortar lo cortáis pero yo os lo voy a mostrar ya que estamos nuestro amigo ahora que presione el triángulo sin cortar el triángulo y justo cuando abra la puerta nos bajamos lo más salido repetimos triángulo cruzado y justo cuando abra la puerta triángulo ahora sí podéis meter cualquier vehículo especial cualquier avión cualquier helicóptero lo que queráis amigos vamos a comprobar a ver si se le transporta ahí perfecto vamos a preparar el vehículo afuera antes vale vamos a llevar un helicóptero por ejemplo fijaros tan simple como abrí el panel táctil vehículos y vamos a solicitar por ejemplo un bulza vale aeronaves vamos a solicitar un bulza le damos y da igual donde nos lo deje da igual no hace falta ir a por él vamos para que aparezca en el mapa como veis amigos ya ha aparecido vale allí está el bulza no hace falta recogerlo ni nada entramos andando y nos situamos mirando al vehículo en el círculo amarillo y le damos a triángulo y aquí a la vez nuestro amigo nos confirma de que estaba montado en el cose como veis el helicóptero ya ha desaparecido vale en el minimapa ya ha desaparecido y lo que hay que hacer es meter este L10 reaseoso dentro que en verdad es un helicóptero ya vale ahí pide reemplazar aceptamos y lo reemplazamos por un LG RSE reemplazamos por el LG reaseoso y vamos a ver que aparezca y como veis amigos ahí aparece el helicóptero vale pues nada amigos hay dos helicópteros porque está roto y ha aparecido el helicóptero porque está roto nada si queréis se montáis ya podéis salir aceleráis y ya sale vale pero nada yo me voy a despedir de mi amigo no quiero salir no quiero salir pues nada amigos así que aprovechad vale os recomiendo que metáis la BMX que es muy importante por si en un futuro truco se necesita la BMX para duplicar LG retro así que espero que haya gustado el vídeo que se suscribáis que le deis me gusta que activéis la campanita de notificaciones para que estéis avisados al momento de los vídeos que subo muchas gracias nuestro amigo Eppelge un saludito para todos y hasta la próxima amigos adiós